Germán Puerta Restrepo, conferencista y divulgador de astronomía, estará en Barranca Bermeja el viernes de agosto en casa del libro total, invitado por el grupo Carl Sagan que dirige Ronald Chinchilla. Viene un invitado especial dentro de todo ese grupo de nacionales, viene Germán Puerta Restrepo, un gran divulgador de la astronomía aquí en Barranca, en Colombia. Y viene con una charla básica sobre el Apolo 11 y el gran salto para la humanidad, pero también tenemos una invitación muy especial para todos los barranqueños, amigos, conocidos, todos los que quieran apropiarse de la ciencia, el viernes 2 de agosto, 6 y 30 de la tarde, desde la Fundación Casa del Libro Total, Germán Puertas, en exclusiva aquí en Barranca Bermeja, para hablarnos de cómo integrar la divulgación científica y ambiental en el desarrollo y la educación. Es totalmente libre la entrada. ¿Sobre quién es Germán Puerta? Esto dijo Chinchilla. Germán Puerta es un economista de profesión que durante muchos años le ha dedicado un espacio a la divulgación de la ciencia, en especial de la astronomía, gran escritor. De hecho, en estos días está de lanzamiento de un nuevo libro y obviamente va a venir a compartirnos las historias favoritas de la astronomía. Así se llama el libro, mis historias favoritas de la astronomía. Entonces, es una gran oportunidad para conocer más cómo está la astronomía aficionada en Colombia, cómo está la divulgación científica en nuestro país y cuál es el futuro que nos espera con relación a la apropiación social de la ciencia y lo que viene con el nuevo Ministerio de Ciencias que esperamos tenga la efectividad de Colciencias. Desde las 6 y 30 de la tarde, el próximo viernes, Germán Puerta estará en Barranca Bermeja invitando a darnos un viaje por las estrellas.